No la llena en mitad del cielo Mil estrellas en mitad del cielo Por cada una tengo un recuerdo Quieso en tus besos y en todo lo demás Y no me dejo de preguntar ¿A qué te sabe la noche sin mí? ¿A qué te sabe la noche sin mí? ¿A qué te sabe pasión? ¿A qué te sabe soledad? ¿A qué te sabe amar? ¿A qué te sabe la noche sin mí? Es una copa de felicidad O de veneno, lento y patada ¿A qué te sabe? ¿A qué te sabe la noche sin mí? Tanto silencio, tanta diferencia Vio una pregunta, palabrando mi conciencia Y se asoma en mitad del cielo Y nuevamente me haya despierto Noche de celos, sabor a decepción Y una pregunta en mi corazón ¿A qué te sabe la noche sin mí? ¿A qué te sabe la noche sin mí? Sabe a pasión, no sabe a soledad ¿A qué te sabe amar? Amarga sabe a libertad ¿A qué te sabe la noche sin mí? Es una copa de felicidad No de veneno, no de veneno, no estoy fatal ¿A qué te sabe la noche sin mí? ¿A qué te sabe la noche sin mí? ¿A qué te sabe la noche sin mí? Sigo sufriendo Música Música ¿A qué te sabe la noche sin mí? Sabe a pasión, no sabe a soledad ¿Dónde estarás? ¿Con quién te irás? Dime si sueñas conmigo Al de veneno, no estoy fatal ¿A qué te sabe la noche sin mí? Sabe a pasión, no sabe a soledad De noche cuando me acuesto Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto para adorarte Música ¿A qué te sabe? Dime tú ¿A qué te sabe? Si podrás revivir la misma emoción ¿Qué conmigo compartiste una vez? ¿A qué te sabe? ¿Qué pasó conmigo? ¿A qué te sabe? ¿En dónde estuvo el error? Probablemente me olvidé que estaba contigo Perdóname 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 Perdóname